Bienvenidos al tutorial de taqueos, hoy me vamos a explicar pues cómo mejorar vuestras técnicas para hacer firmas molonas de estilo TAG que he llamado en España taqueo y bueno yo soy Naone como podéis ver aquí, Naone también conocido como Fuice y os voy a explicar un poco pues cómo desarrollar un mejor estilo. Hay diferentes rotuladores, diferentes puntas, estos son muy buenos para la calle aunque también tiene una punta muy delicada. Y a mí me gusta más utilizar el EDI 800 porque tiene una punta un poquito más fina y es más duro, entonces da mucho más juego a la hora de hacer tuta con estilo. Este rotulador es un poco caro, está bien porque tiene su tinta de alcohol y seca rápido la hoja y no la empapa como puede ser otro rotulador como puede ser el Posca. El Posca es tinta al agua y moja mucho la hoja entonces la hoja se arruga y para seguir pintando es complicado, también tiene una punta muy delicada, si pintas a contrapelo de la punta pues se viene a romper. Tiene una punta delicada que si pintas a contrapelo de la punta pues se rompe como puedes apreciar en este rotulador que ya está bastante dañado y pinta bastante mal. Aquí tengo otro y lo podéis ver que hacia arriba pinta como un poquito mal, se rompe la punta y hacia abajo pues va mejor, entonces siempre tienes que pintar un poco como hacia abajo. El ejercicio lo vamos a hacer con el LEDIN 500, la verdad es que lo recomiendo porque tiene una punta biselada que da mucho juego, aunque el LEDIN 3000 pues también da mucho juego, puedes hacer unas letras muy guapas. Yo recomiendo LEDIN porque la punta es más dura y te deja subir, bajar, hacer un poco lo que quieras y aguanta mucho más, no se rompe. Eso sí, al ser una punta de alcohol atraviesa rápidamente la hoja. Como podéis ver, la tinta de Posca que es al agua no atraviesa y el alcohol si atraviesa, entonces tenéis que poner algo debajo si no queréis dañar la mesa. ¿Qué ocurre? El Posca como es al agua como podéis ver, moja el papel y lo arruga. Luego hay otros rotuladores que también de este tipo son muy buenos, que tienen una punta también muy buena, también de alcohol y también atraviesa mucho pero seca rápido, entonces si ponéis algo debajo para no dañar la mesa pues siempre mejor, claro. Tened a mano un buen número de hojas porque vais a gastar. O si no tenéis folios blanco, o casi mejor para reciclar, podéis utilizar una revista de publicidad que tengáis por ahí y utilizáis sus hojas para hacer vuestras cosas. Bueno, el típico catálogo de moda o en este caso de un coche, pues lo cogéis y ahí podéis, tenéis un montón de hojas fácilmente, no sé, 50 hojas, lo que sea, cualquier tipo de revista y podéis machacarlo ahí porque esto es suficientemente gordo como para que no atraviese y está ligeramente con brillo donde los rotuladores pintan muy bien. Así que si tenéis una revista de moda, un catálogo o algo, usarlo o un periódico, pero mejor revistas porque están ligeramente plastificadas y va mucho mejor. Sobre las letras que yo hago, yo en algunos discos antiguos de música rap pude ver estas tipografías con las que escribían los títulos de las canciones y yo con el tiempo indagué y descubrí que estas son un poco la forma de hacer los tags más antiguos, ¿no? La tipografía de Taxter, pues me inspiro mucho en ella, a la hora de hacer un tag me he inspirado mucho en ella y la tipografía Bring the Noise, ¿vale? Si quieres hacer una captura de pantalla, esto es muy útil para decir cómo haría yo una R o cómo haría de repente una S o una U. Pues siempre puedes recurrir a estas formas clásicas de hacer el tag. Pero bueno, yo iré explicando más o menos unas tres versiones de cada letra para luego cada uno elige las letras que más le gusta, desarrolla sus letras y al juntarlas todas que quede un bonito nombre, un bonito tag, un bonito taqueo. Vamos a empezar haciendo la letra A y a ver cuántas letras A conocemos, ¿no? Cuántas letras A podemos hacer. Entonces, pues hay diferentes formas. La forma clásica del tag para arriba, pum, la letra A. Luego hay otra forma muy usada, que es así, letra A. Otra que casi siempre convive con un número 7 por arriba, letra A y una letra A minúscula, clásica. Vamos a hacer siempre esta relación, ¿no? Vamos a ir pintando la letra mayúscula. Esta que os la voy a dar yo, que siempre tiene una forma de un 7 en algún sitio, tiene una forma de un 7 y una letra minúscula. Y a partir de ahí vamos a ir eligiendo. O sea, eso sería, pues, cuatro variaciones de una letra A. Luego ya puedes ir eligiendo, pues, la que más te guste, la que más adapte también al nombre que tú has elegido. La B, pues, orientándonos en esta letra A, pues, hacer una B de ese mismo estilo. Algo parecido a esta otra, pues, sería más así. Como veis, siempre está la forma del 7 y una minúscula, pues, que puede ser así. Esta forma de aquí se utiliza mucho, ¿vale? Porque es simplemente darle más contenido a la letra, sacarle un poco más de detalle, que se sepa que esto es una letra. La letra mayúscula, y esto es una letra minúscula. La letra D. Es igual. Abajo. E. En esta otra familia. Compr bella. Mi. Minúscula. Y con… a lo mejor... así voy a ver las dos mayúsculas una minúscula una G o sea, una G viene a ser básicamente una C con un palo para abajo C y 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 las reglas están un poco para conocerlas y después adaptarlas o romperlas como lo quieran pues este tacón de aquí yo lo que he hecho ha sido tumbarlo vale y así le doy mi propio estilo que tú puedes hacer un ahogo así donde la gente la adorna con un palo o con un punto dentro y luego también hay gente que se va un poco a lo clásico incluso y 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